La campaña nacional de vacunación retomó su vuelo después de las fiestas patrias. En la alcaldía Benito Juárez, la respuesta entre las personas de 18 a 29 y de 30 a 39 años fue muy positiva en sus dos sedes, Centro Médico Nacional Siglo XXI y el World Trade Center. Tenemos aquí sillas para 1.500 personas. Esta que tenemos aquí atrás es la zona de observación. Es la última parte del proceso de vacunación. Antes de abrir a las 8 de la mañana el World Trade Center ya registraba filas. A decir de la doctora Mónica Ramírez, el interés ha sido constante. No lo vemos a lo mejor en otros países, pero en México vemos una buena respuesta a la vacunación con sus excepciones a lo mejor por la falta de información. Pero vemos que en general la población ha respondido muy bien a la vacuna. Tenemos una meta de 53.000 dosis que tenemos que aplicar a lo largo de la semana. Rocío es una de las enfermeras. Dice que en las primeras tres horas cargó casi 300 jeringas de la vacuna Sputnik V, donde no debe de haber errores. Es muy delicado y tenemos que tener bien nuestras dosis contadas. Cada ampollita, porque viene en ampolleta, contiene dos dosis. Entonces tenemos que estar bien adecuadamente conforme vamos cargando, estar nuevamente vigilando, que tenga bien la dosis correcta. Mariana, Raquel y Adrián ya tienen su segunda dosis. Están más tranquilos. Piden que todos se vacunen. Para regresar a la escuela y poder ya tomar las clases con seguridad. Lleva la vacuna. Porque ya más seguridad para salir, más seguridad para llevar nuestras actividades de nuevo, que son las importantes, escuela, trabajo. Vacúnense, vacúnense, porque si no van a venir cepas más feas, más agresivas, yo creo, yo supongo. Entre los pasillos andaba Vacunorex. Llevaba un cartel con la leyenda, vacúnate para que no te extingas. Muchos se tomaron la foto, la del recuerdo, e hicimos lo propio. Ni idea, pero yo creo que cientos de fotos, sí. Cientos de fotos. ¿Y se va a tomar conmigo la foto? Claro. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Así? Sí. ¿Ese es su mejor pose? Es que no me veo. Pero se imagina, ¿no? Pues yo me imagino que así me veo bien. Ah, ¿no? Este centro de vacunación aquí en la Alcaldía, Benito Juárez, está abierto entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero, ojo, cerrará sus puertas el próximo domingo 19 de septiembre. En las imágenes Darío Hernández y Karen Magaña, 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.